Y este de mi historia pongan atención de cómo mi vida se transformó. En Universo Salter nos viajaré cambiándolo todo con el evento X. En Crustel yo nací y crecí con muchos chocolates cuidando de Frisk. Papyrus y Onda en que relajados estaban y mi padre con nosotros nunca se quedaba. Luego un humano yo ignoro por qué, buscaba problemas y yo lo enfrenté. Mi padre asustado y loco me dijo. Tu alma con este humano yo uniré. Quedé shockeado y al despertar yo noté que no había nadie y mucho yo lloré. Luego llegó un güey con un gran pincel y me dije a mí mismo, mi mundo reviviré. Error, robó mi alma partiendo mi mente. Robé la desazla mitad ágilmente. Con la hermere dichada finalmente pensé a cambiarlo todo con el evento X. ¡Oh! Un saludo a mi mami Jacké. No solo destruí universos alternos, mami. También destruimos canciones. ¡Sí, evento X! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.